En el SENA se forman cada año alrededor de 7 millones de aprendices. Para la vigencia 2013, en Educación Superior se formaron 412.000 personas, de las cuales 388.000 son técnicos y 23.000 en especializaciones y técnicos profesionales. Asimismo, recibieron instrucción 749.000 aprendices en nivel técnico, de los cuales 713.000 como técnicos laborales y 36.000 como auxiliares, operadores, ocupaciones y profundización técnica. En formación complementaria se llegó a más de 4 millones de personas, de las cuales 2.600.000 de manera virtual, incluidos los 483.000 del bilingüismo. La cifra de tecnólogos que forma el SENA representa el 55% del total de la formación técnica y tecnológica del país y el 18% del total de las matrículas de Educación Superior. Actualmente se tienen 141 programas de tecnólogos. Por último, la entidad cuenta con 250 programas de nivel técnico y 74 de nivel auxiliar y operario.